El 6 de junio de 1944 marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El llamado Día D se registró el asalto inicial de las fuerzas aliadas contra las tropas alemanas en Normandía. La llamada Operación Overlord involucró un total de 156.115 soldados, 73.000 de ellos estadounidenses, más de 61.000 británicos y más de 21.000 canadienses. El objetivo era cubrir 80 kilómetros de la costa noroeste de Francia para doblegar a las fuerzas alemanas y avanzar hacia París. Los desembarcos tuvieron cinco puntos clave y contaron con el apoyo de 11.590 aviones y 6.939 barcos. El inicio de la operación estaba fijado para el 5 de junio, pero los fuertes vientos y la agitación del mar obligaron a aplazarlo 24 horas. El comandante supremo de los aliados, el general estadounidense Dwight Eisenhower, destacó la importancia de las acciones. Este desembarco no fue más que la fase de apertura de la campaña en Europa Occidental. Grandes batallas están por venir. Pido a todos los que aman la libertad que permanezcan con nosotros ahora. Mantengan su fe fuerte. Nuestras armas están resueltas. Juntos lograremos la victoria. La batalla inicial dejó 6.000 bajas estadounidenses y 4.300 británicas y canadienses, mientras que los alemanes perdieron entre 4.000 y 9.000 hombres. Más de 850.000 tropas, más de 148.000 vehículos y más de 570.000 toneladas de suministros fueron desembarcados hasta el cese del operativo el 30 de junio de 1944, al día de hoy considerada la operación anfibia más grande de la historia. La ofensiva le permitió a los aliados avanzar para recuperar el control de Francia luego de cuatro años de ocupación alemana, y menos de 12 meses después cayó el imperio liderado por Adolf Hitler, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias!